Creo que en verdad se grabe. La vez pasada me confié con los de segundo y tercero y no se grabó nada. Entonces, antes de empezar, quiero ver que sí se grabe la sesión para aquellos que no logren entrar. ¿Ok? ¿Desayunaron? Allí a... ¿Cómo se llama este niño? A José Eduardo. José Eduardo izquierdo. Te veo con carita de sueño, José Eduardo. Ok. Good morning. Vamos a iniciar, chicos. Vamos a dar un breve repaso. A ver, aquí... Ahí mi perro también saludando. Ok. Vamos a iniciar la presentación. Ustedes me avisan, porfa, ¿ok? Si se ve lo que estoy presentando. Vamos a iniciar así rápidamente con lo que vimos la semana pasada. ¿Sí se ve, chicos? ¿Alguien que me diga sí, no, no? Sí, maestra. Ok. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de este ejercicio. No, maestra. ¿No se ve? No se ve. ¿Sí se ve o no? No, 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 no lo veo. A ver. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Muy bien. La semana pasada estuvimos trabajando con this, that, this, dose. Les comentaba que estos ejercicios, this, that, this, dose, lo vimos en dos semanas. Los vimos en la semana cinco y en la semana seis. Allí fue un error mío de que les expliqué this, that, this, dose, pero no les expliqué el verbo to be. Y en la semana cinco, al hacer el ejercicio, por ejemplo, este de this, the Christmas card we got from our friends. No pusieron o no se puso el is o are, según corresponda, ¿verdad? Entonces, ahí fue un error. Por eso, en la semana seis vimos el mismo ejercicio, pero les pedí que complementaran usando is y are. Entonces, aquí, this, that, this, dose. Vamos rápidamente, les voy a, aquí está la explicación. ¿Ok? Me acuerdo que les mandé un video, una clase, una videoclase, y este, explicándoles esto. Son los adjetivos demostrativos. This, that. ¿Ok? This y that. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a ver lo que significa cada uno. This. Significa este, esta. Cuando el objeto está cerca de ti. El objeto está cerca de ti y es uno solo. Estamos hablando de una cosa. Una cosa que está cerca. That. Es una cosa, pero está lejos. Esta es la cosa. Significa ese, esa. Esa. ¿Ok? Entonces, observen muy bien. This. This significa estos, estas. ¿Ok? Y son objetos, son varios objetos. a partir de dos objetos que están cerca de ti. Estos, estas, this. Observa aquí, acuérdense que this y this, ¿cómo suenan? Suenan igual. This y this suenan igual, pero se escriben diferente. ¿Ok? Se escriben diferente. This significa estos, estas. ¿Ok? Y son varios objetos que están cerca de ti. Y those significa esos, esas, son varios objetos que están lejos de ti. ¿Ok? Eso es lo principal en esto. Hicimos unos ejercicios. Estos son unos ejercicios que hicimos con is, are, is y are. This is a car. Aquí es el ejemplo, véanlo. This is a car. Este es un coche. Está cerca. Observa, no hay ninguna flechita. This is a car. Este es un coche. Is. ¿Por qué usamos is? Porque es uno. Acuérdate que is es ser o estar. Es to be. Sí, el verbo, el famosísimo verbo to be. Is lo usamos para una cosa. ¿Ok? This is a car. Este es un coche. Those are pens. Observa, son varias plumas, pero están lejos. Mira la flecha. Those are pens. Esas son plumas. This is a pencil. Este es un lápiz. ¿Ok? Aquí observa en el anterior, en those, observa que usamos are. ¿Por qué usamos are? Porque es más de uno. Son varias cosas. ¿Ok? Entonces, acuérdate, is lo usamos para una cosa y are para varias cosas. This is a pencil. Este es un lápiz. Está cerca. These are flowers. Estas son flores. ¿Ok? Estas son flores. Esas son flores. Están cerca. Son varias. That is a bike. Esa es una bicicleta. That is a bike. ¿Ok? These are pencils. Estos son lápices. Están cerca. Those are cell phones. Esos son teléfonos. ¿Ok? Those are cell phones. That is a computer. Esa es o eso es una computadora. This is my family. Esta es mi familia. ¿Por qué usamos this? Porque son varios. Estamos hablando de familia. ¿Ok? Familia implica varias personas. ¿Ok? This is my family. No, perdón. Aquí hay un error. Este es un error. Aquí debió ser this. Cuidado. This. Esta es mi familia. Esta es mi familia. Those are my books. Esos son mis libros. ¿Ok? Las preguntas. What's this? ¿Qué es esto? This is a school bag. Esta es una mochila. La tengo cerca. What's that? ¿Qué es eso? That is a school bag. Eso o esa es una mochila. Observa. Está lejos. What are these? ¿Qué son estos? These are kites. Estas son papalotes. Son cometas. ¿Ok? What are those? Those are kites. ¿Qué son esas? ¿O qué es eso? ¿O qué son esos? Son papalotes. Son cometas. Están lejos. ¿Ok? Bueno, con esta breve explicación, espero que les haya quedado claro lo del ejercicio de la semana 5 y la semana 6. Como les dije en la clase pasada, varios de ustedes les dije, este, nada más tienes que agregarle is o are, no tienes que copiarlo todo, usa el mismo ejercicio, pero se hicieron bolas o no me entendieron y volvieron a copiar todo, pero me lo volvieron a mandar, pero sin this, that, this, those. Por increíble que parezca, me nada más me pusieron is the Christmas or are my little y ya no usaron this, that, those. Cuando el chiste era que la primera semana o en la semana 5 pusiste this the Christmas card, tenías que ponerle solamente is. This is the Christmas card. ¿Ok? O those are my little cousin's favorite building blocks. Muy pocos lo hicieron de esta forma. Y a esas personas que lo hicieron como this is, de una vez con un solo ejercicio tuvieron su calificación para dos semanas. O sea, para las semanas 5 y las semanas 6. ¿Ok? Entonces, abusados chicos allá, si no entienden algo cuando se les explique o una orden, léelo bien. O sea, léelo, lo analizas y si no logras entenderlo, pues preguntas, pero no te quedes con la duda. Un momento, por favor. Sorry, sorry chicos. Una señora pasa por acá con sus perros y los acerca a la reja para que saluden a mis perros. Entonces, esto se vuelve un infierno. Perdón. Ok, continuamos. Entonces, este, ok. Entonces, de esa forma les digo, no se queden con alguna duda. Ok. Cuando tenga, cuando algo no les quede claro, por favor, este, lean y pregunten. ¿Sabe qué? Este, no me quedó claro esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo entendí esto. ¿Esto voy a hacer? ¿Ok? Pero no me llamen o no me mandes mensaje para preguntarme, ¿qué voy a hacer? O sea, porque a muchos les he dicho, teacher, ¿qué voy a hacer? Y te digo, bueno, lee. Y no es por maldad, pero es que lee. Y si después de leer no entiendes, pues entonces yo con mucho gusto te explico. La otra cosa es que, por favor, no me manden preguntas al Classroom. Porque sí, Classroom me avisa de que alguien ha enviado algo. Yo intuyo o infiero de que es una tarea. Y cuando voy resulta que es una pregunta. Entonces, para preguntas, pues para eso tienes el WhatsApp. Es más rápido, más directo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, terminamos con esto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro aquí? Con esto, esto es importante, por favor. Si a alguien le quedó alguna duda de este tema, por favor, manifiéstese, dígalo, porque estamos a tiempo. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Maestra. Dígame. Dice Valeria que nos puede entrar a la clase. Chicos, les dije que lo siento, pero es que ya no puedo, si salgo de aquí para dar la entrada, sí vi que me avisó esta cosa que había alguien por entrar, pero ya habíamos iniciado. Entonces, nada más dile a Valeria que no se preocupe, ya luego subo el video, porfa. ¿Vale? Para no atrasarnos. Sorry, de verdad. Ok. ¿Todo bien entonces? ¿Todo claro? Bueno, vamos a revisar la semana 7. La semana 7. Vamos a la semana 7. En la semana 7 empezamos a ver presente simple. ¿Ok? ¿Ok? Presente simple usando el verbo to be. ¿Ok? Muy bien. Entonces, presente simple empezamos aquí con esta tabla donde les presenté las diferentes formas de usar el verbo to be para formar este tiempo. ¿Verdad? Presente simple, en la forma afirmativa, I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, we are, nosotros somos, you are, ustedes son, they are, ellos son. ¿Cómo formo o cómo hago la forma negativa en presente simple? I am not, yo no soy o no soy, you are not o no estoy, ¿verdad? I am, I am, aquí en la afirmativa es I am, yo soy o yo estoy. Acuérdense que estamos usando to be y el verbo to be significa ser o estar. ¿Ok? Entonces, I am not, yo no soy o no estoy. You are not o you aren't, que es la forma abreviada. You are not o you aren't. Tú no estás o tú no eres. He is not, he isn't. Él no es o no está. She is not, she isn't. Ella no es o no está. It is not, eso no es o no está. We are not, we are, no somos o no estamos. We are not, you are not, ustedes no son o no están. They are not, ellos no son o no están. La interrogativa. Aquí en la interrogativa, chicos, esto es muy importante. Siempre va primero el verbo, ¿ok? Y después el pronombre. Primero el verbo. Am I, are you, is she, is he, is this, are we, are you, are they. Obsérvenlo. Primero va el verbo. ¿Ok? Am, are, is, después el pronombre. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el presente. I am es lo que vimos acá. ¿Ok? Y el pasado, I was. Was es ser o estar, pero en pasado. Es el verbo tu vi en pasado. I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, estabas. He was, él era o estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, él, él o eso, aquello era o estaba. We were, nosotros éramos o estábamos. You were, ustedes o vosotros erais o estabais, eran o estaban. They were, ellos eran, ellos estuvieron. ¿Ok? Entonces, aquí, verbo tu vi se traduce como ser o estar en español. El pronombre personal it, ya se los expliqué. Se refiere a animales u objetos. ¿Ok? Se puede traducir como eso, aquello. ¿Verdad? Y dice, cuando aparece al final de la frase, también se puede traducir por ello. Acuérdense de la película del, de la famosa aquella del payaso. Se llama it. Porque exactamente aparece como un payaso, pero no saben qué es. Por eso es it, es eso, es aquello. El verbo to be se niega con not. O sea, se forma la negación o una oración negativa agregando not. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Para preguntas, el verbo to be es justo como la forma afirmativa, pero al contrario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que primero, primero va el verbo. Am I, are you, lo que les acabo de explicar. El pronombre personal you, aparentemente se repite dos veces. ¿Por qué? Porque funciona como segunda persona del plural, de singular, y también, o sea, tú, o la segunda persona del plural, vosotros. ¿Ok? Vosotros o ustedes. Muy bien. Aquí vamos a ver los diferentes significados del verbo to be. To be significa ser. I'm from Argentina. Soy de Argentina. I am Julia. Soy Julia. También significa estar. I'm tired today. Estoy cansado hoy. I'm happy to be here today. Estoy feliz de estar aquí hoy. Tener. I'm hungry. Tengo hambre. ¿Ok? I'm sleepy. I'm sleepy. Tengo sueño. Hacer. It is very cold. Está siendo o hay frío. Hace mucho frío. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta imagen. Verbo to be. I am sad. Estoy triste. You are happy. Ustedes están contentos. O tú estás feliz. He is tired. Él está cansado. She is angry. Ella está enojada. It is worried. O it is sad. Si estamos hablando de un perrito, it is sad. Está triste. ¿Quién? El perro. We are surprised. Estamos sorprendidos. You are angry. Ustedes están enojados. They are worried. Ellos están preocupados. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando vean estas imágenes, como les dije, analicen, observen. Aquí están todos los pronombres acompañados del verbo be, to be. Y nada más tienes que unirlos unos a otros. ¿Ok? Por favor, coméntenle a sus compañeros que no estoy sacando a nadie. A lo mejor, a lo mejor el programa, si accesan con una, si accesan con una cuenta que no sea la institucional, es probable, es probable de que el mismo programa le saque, pero no soy yo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos be. Otra imagen, verbo be. Por ejemplo, hechos generales. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para hechos generales. Madrid is Spain. Madrid está en España. Sentimientos y estados. Para manifestar sentimientos y estados de ánimo. She is happy today. Ella está contenta el día de hoy. Profesiones. Para manifestar profesiones. My father is a plumber. Mi padre es plomero. Para manifestar el, o decir, cómo está el tiempo. It is windy. Está con mucho viento. ¿Verdad? Para hablar de medidas. It is 15 meters long. Tiene 15 metros de largo. Precios. Para decir los precios. How much is it? ¿Cuánto cuesta esto? It's 20 euros. Es 20 euros. Cuesta 20 euros. Para manifestar la edad. Para decir tu edad. Manuel is 13 years old. Manuel tiene 30 años. ¿Ok? Entonces, aquí otros ejemplos para usar el verbo be. Para, aquí, cuando estamos hablando de ser. Ser, ¿verdad? Soy. Acuérdate que el verbo to be es ser o estar. He is a teacher. Él es profesor. The glass is on the table. El vaso está en la mesa. There is a white dog in the street. Hay un perro blanco en la calle. I am 30 years old. Tengo 35 años. It is very cold. Hace mucho frío. I am a bit dizzy today. Me siento un poco mareado hoy. ¿Ok? Entonces, ahí y este, esos fueron los ejemplos, ¿verdad? De cómo usar el verbo to be. Luego, completa las oraciones con el verbo to be en afirmativo. En la semana 7 hicimos dos ejercicios, porque la número 3 les dije que no se hiciera, ¿verdad? Porque no se vieron las explicaciones para formar el verbo en forma negativa, de forma explícita. O no profundizamos en ello. Por eso les dije que el ejercicio 3 no lo hiciera. Entonces, aquí, este fue el primer ejercicio que hicimos en la semana 7. Completa las oraciones con el verbo to be en afirmativo. Fue un ejercicio donde un montón de ustedes escribieron un montón de cosas que a veces no tenían nada que ver con lo que hicimos. Lo único que tenían que hacer aquí, chicos, era poner I am, así. El verbo to be en afirmativo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Era todo lo que tenían que hacer. Otros me pusieron una serie de oraciones que dije, ¿qué, qué, qué, qué? O sea, se hicieron bolas solitos. Luego, completa las oraciones con el verbo to be en afirmativo. Aquí muchos lo hicieron bien, afortunadamente, y otros de plano estaban perdidos en el espacio. Aquí, Mary is a good friend of mine. Mary es una buena, es una gran amiga mía, buena amiga mía. Paul y Tom son buenos amigos, o son los mejores amigos. This exercise, this, estamos hablando de este ejercicio. Este, ¿cuántos ejercicios son? Uno. Entonces, ¿qué voy a usar? Is, this exercise is really difficult. Who, your favorite pop stars, starts. ¿Quién o quiénes son tus estrellas favoritas? Tus estrellas, sí, tus estrellas favoritas. Who are? ¿Por qué, y cómo, y cómo lo supo? Pues porque aquí starts, estrellas, sí, están hablando en plural, entonces uso are. What he says, lo que él dijo, o lo que él dice, is. Lo que él dice, is true, lo que él dice es verdad. Estoy hablando de quién, de él, de una persona, o sea, uso is. I am. Aquí en I, con I solamente puedo usar am. No puedo usar ni is ni are. Es I am. Am, siempre am. Am, acuérdense. I am a teacher. Yo soy, o soy, un profesor, soy una maestra. We, nosotros. ¿Qué vamos a usar aquí? Is, are o am. Claro, vamos a usar are. We are, estamos hablando en plural de nosotros. We are very happy living in London. Nosotros estamos felices viviendo en Londres. Those girls, esas chicas, o aquellas chicas, estamos hablando de varias chicas. Those girls are really nice. Esas chicas son muy agradables, o son realmente agradables. Where, your sister today. ¿De quién estamos hablando? De una persona. Where is your sister today? ¿Dónde está tu hermana? ¿Ok? Muy bien. Solamente estos dos ejercicios teníamos que hacer en la semana 7. Este ejercicio lo hicimos hasta la semana 8. Sin embargo, hubo algunos de ustedes que lo hicieron, y lo hicieron bien. Felicidades a aquellos que lo hicieron, y lo hicieron bien. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la semana 8. ¿Ok? La semana 8 empezó con un record... Perdón. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda de la semana 7? ¿Todo quedó claro, chicos? Sí, dicho algo. Bien, continuamos entonces. Si nadie tiene dudas, pasamos a la semana 8. La semana 8, vimos el presente... Empezamos recordando el presente simple con el verbo to be, que es lo que acabamos de ver en la semana 7. Y les puse las respuestas de los dos ejercicios que acabamos de ver. ¿Ok? Y en esta semana 8 se practicaron las oraciones negativas del presente simple con el verbo to be. Y ahí les dije que para hacerlo debíamos repasar el material de la semana 7, para que tuvieras un antecedente. ¿Verdad? No puedes correr sin aprender a gatear y no puedes caminar... O sea, no puedes correr sin aprender a caminar primero. Y no puedes caminar primero sin antes gatear. Aunque claro, hay unos que pues no gatean, los ponen en su andadera y... Corren antes de aprender a caminar. Pero bueno. Ahí está, dice, lee el material, observa los ejemplos y copia los ejercicios en tu libreta. O hazlos en línea y saca un screenshot para subirlos al classroom. Madre mía. Eso de los ejercicios en línea, no me acuerdo quién me preguntó. No, maestra, se tienen que hacer todos los ejercicios. Pues yo pensaba, todos, pues son uno y dos ejercicios. Yo decía, sí. Es que son muchos. ¿Cómo van a ser muchos? Son dos. Me dice, no, maestra, es que cuando se abre hay como 14 o 20 ejercicios. Y dije, ¿de qué me están hablando? Me metí a la página y me di cuenta de que efectivamente abre el ejercicio y debajo habían unas pestañitas, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y, o sea, cada una de esas pestañitas obviamente es un ejercicio que yo no les puse. O sea, les puse el link para que les llevara exactamente al ejercicio que iban a hacer. Pero algunos de ustedes, en vez de quedarse con esos ejercicios, se fueron por las ramas, divagaron. Iban abriendo ejercicios que nada tenía que ver. Entonces, cuidado allá. Si les mando un link, tienes que esperar a que abra bien el link y hacer únicamente ese ejercicio. No te pongas a pinchar o a darle clic a otros números. Eso no es. Entonces, aquí ya empezamos con el verbo to be en negativo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Igual, de la misma forma que hicimos el ejercicio con el presente, lo mismo vamos a hacer aquí, pero poniéndolo en forma negativa. ¿Cómo es eso? Ahora lo vamos a ver. Muy fácil. Todo lo tienen ustedes en la semana 7 en la cuadrícula. ¿Qué es lo único? ¿Cómo se forma el negativo? Pues, entonces, muy simple. Aquí dijimos que se forma agregando la partícula not. Entonces, aquí era solamente poner I am not. ¿Ok? Ahí está. I am not. Luego, vamos a ver si me deja copiar este para ir avanzando. Vamos a hacer el siguiente. A ver aquí si me deja. No. A ver. Vamos a ver esto. Sí. I am not. Luego, aquí vamos a hacer you, you are not, you are not. Solamente era ir agregando la partícula not. ¿Ok? Luego, he, he is not. Luego, she is not. It is not. We are not. Era todo lo que tenían que hacer. We are not. You are not. You are not. They are not. ¿Ok? They are not. Era todo. Nada de que ponen una oración y tal. Ay, no. Se complicaron demasiado, chicos. Luego, completa con la forma correcta. Aquí tenían que escoger la forma correcta. Entonces, vamos aquí, a ver aquí. She. ¿De quién estamos hablando? De ella. She. ¿Y qué opciones tengo? I'm not. Ya sabemos que am solamente lo uso con I. Este no es. Aren't. No puedo usar aren't porque estamos hablando de una persona. Entonces, ¿cuál era la correcta? Isn't. Aquí está. She isn't. ¿Ok? Entonces, she isn't my best friend. Ella no es mi mejor amiga. ¿Ok? Entonces, ahí está. Lo subrayas. Listo. Luego, la número dos. I. ¿Cuál voy a usar? Is not. No lo voy a usar. ¿Por qué? Porque estoy hablando de I. Y ya sabemos que con I solamente uso am. Por lo tanto, aquí, en esta, es I am not. ¿Ok? I am not. Quería poner esto aquí, pero no me deja. Bueno. I am not. I am not happy. No soy feliz. My grandmother. ¿De quién estoy hablando? De mi abuela. ¿Uso am not? No, porque no estoy usando I. Are not. No, porque estoy hablando de una persona. Entonces, ¿cuál uso? Is not. My grandmother is not 80 years old. Mi abuela no tiene. My grandmother is not 80 years old. Mi abuela no tiene 80 años. My uncle. I'm not. No lo puedo usar porque no estoy usando I. Aren't. No, porque estoy hablando de quién, de una persona. ¿De quién estoy hablando? De mi tío. My uncle isn't. Mi tío no está en Japón. ¿Ok? Or a new car. Nuestro coche nuevo. Am not. No uso am not, porque no estoy hablando de mí mismo. No estoy usando I. Isn't. No puedo usar isn't. No. Aquí no puedo usar aren't porque estoy hablando de qué estoy hablando. De mi coche, de nuestro coche. ¿Cuántos coches son? Es uno. Por lo tanto, aquí es our new car isn't red. Nuestro coche nuevo no es rojo. Our new car isn't red. Es nuestro, pero ¿cuántos coches son? Pues es uno. Entonces es isn't. Muy bien. Pasamos al ejercicio 3. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Si nadie contesta, asumo que todos están entendiendo esto. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, maestra. Muy bien. Continuamos. Presente simple interrogativo. ¿Ok? Ahora pasamos al interrogativo. Dice, elige la forma correcta del presente simple interrogativo. Acuérdate que el interrogativo, lo ponemos primero que el verbo. ¿Ok? Primero va el verbo to be para formar una oración interrogativa, para hacer una pregunta. ¿Ok? This is my house. This is my house. ¿De qué estoy hablando? De mi casa. ¿Ok? Entonces no puedo usar am. ¿Y cuántas casas son? Una. Entonces no puedo usar are. Por lo tanto, uso is. Is this my house? Esta es mi casa. Is. Is this my house? Esta es mi casa. Are you sad? Aquí estamos hablando you sad. No podemos usar is porque es la segunda persona. Segunda persona, ¿verdad? Singular. Are you sad? Usamos entonces are. Are you sad? Aquí, Mary at home. ¿De quién estamos hablando? De Mary. No podemos usar aren't. Vamos a usar isn't porque es una persona. Isn't Mary at home. No está Mary en casa. Isn't Mary at home. I am a good friend. Ahora sí. Am. Ya sabemos que con I tengo que usar am. Am I a good friend? Soy un buen amigo. Luego, that city in Europe. No podemos usar aren't porque estamos hablando de una cosa. Entonces usamos isn't. Isn't that city in Europe? ¿No estás a ciudad en Europa? Isn't that city in Europe? Isn't. They not your parents. Estamos hablando de padres. De dos personas. ¿Verdad? Es plural. Entonces usó aren't. Aren't they not your parents? Aren't they. Perdón, perdón, perdón. Es are. Are they not your parents? Are they not your parents? Porque aquí hay una negación. ¿Ok? Ellos no son tus padres. Are they not your parents? ¿Ok? Seguimos. Susan and her sister. Estamos hablando de Susan y su hermana. Son dos personas. Usamos are. Are Susan and her sister hungry? Are Susan and her sister hungry? Son dos personas. Usamos are. His family. Happy. ¿La familia de quién? De él. His. Su de él. ¿Ok? Entonces usamos isn't. Isn't his family happy? ¿No está su familia feliz? ¿O no es feliz su familia? His new boyfriend. German. ¿Su nuevo novio es alemán? ¿Su nuevo novio es alemán? Entonces, aquí usamos is. Is. Perdón. Is his new boyfriend alemán. Is his new boyfriend alemán. ¿Es su nuevo novio alemán? Is. Is his new boyfriend alemán. Aquí está. Is his. I'm a bit fat. Am I a bit fat. Estoy un poco gordo. Am I a bit fat. ¿Ok? Con esto terminamos el. La parte de la formación de oraciones interrogativas. Si alguien tiene alguna duda. Por favor. Muy bien. Ahora. La forma afirmativa. Para formar una oración afirmativa usamos la siguiente fórmula o esquema. El sujeto. El verbo en infinitivo. Sin to. Y los complementos. Eso del infinitivo es igual que en español. Por ejemplo. Hacer. Comer. Si yo te pregunto. ¿En qué tiempo está hacer comer caminar? ¿Es pasado presente futuro? ¿Qué tiempo es? ¿Alguien me puede decir? Hacer. Comer. Caminar. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado presente o futuro? ¿Alguien sabe? ¿Presente? No. No. ¿Tampoco? ¿Presente? No, profa. Ninguno de esos tiempos. ¿Ustedes? ¿Quiénes tienen? ¿Quiénes tienen coche? ¿En casa de coche estándar? Presente. ¿Tienen coche estándar, verdad? El coche estándar es el que tiene su clutch, su freno, su acelerador y su palanca de velocidades. ¿Alguien tiene un coche, un coche, un coche estándar que le llaman? Bueno, si alguien tiene un coche estándar, hay una, para que no se mueva el coche, ¿verdad? El coche automático, el coche automático pues es más fácil, solamente tiene un acelerador y un freno, no tiene el famoso clutch o el embrague, ¿verdad? Y el coche automático lo pones pues hacia adelante o lo pones en avanzar y el coche va hacia adelante, lo pones en reversa y el coche va de reversa, ¿verdad? Así funciona el coche automático, pero el coche estándar tiene su palanca de velocidades, tiene primera velocidad, segunda, tercera y la reversa, ¿verdad? Pues tienes que saber cómo, cómo usarlo para que pues no vayas a romper el coche y la caja de velocidades, etc. Pero ese coche estándar tiene una posición de la palanca de velocidades que le llaman neutro, ¿verdad? Está neutro, pones en medio la palanca de velocidad y el coche no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Simple y sencillamente el coche no se mueve y tú puedes acelerarle y el coche está allá, no se mueve. Bueno, hagan de cuenta que eso es el tiempo infinitivo, no es ni presente, no es ni pasado, no es ni futuro. Pero comer, cuando digo comer, ¿cuándo está sucediendo la acción comer? ¿Cómo comer? ¿Es ahorita? No, porque si fuera ahorita diría estoy comiendo, ¿cierto o no? Estoy comiendo, está sucediendo ahora, en el presente, en ese instante. En el futuro comeré, en el pasado comí. Entonces comer es como que neutro, no voy ni pa'lante ni pa' atrás, ¿verdad? Ni tampoco lo estoy haciendo, tampoco estoy haciendo esa acción ahorita. Eso, eso se llama infinitivo, ¿verdad? Es el infinitivo, es como que esté neutro, está allá pero no está pasando. En el momento en que ese verbo empieza a accionarse, en el momento en que empieces a hacer una acción, entonces ya deja de ser infinitivo, ¿ok? Y los verbos en infinitivo, como pueden ver en su material, muchas veces se forma con to, to eat, to eat, comer, to sing, cantar, to walk, caminar, to. Eso es el infinitivo, que no está pasando, es neutro, ¿ok? Entonces, ahorita acabamos de decir que el presente simple, la forma afirmativa, se forma con un sujeto que puede ser he, she, it, you, they, ¿ok? Ese es el sujeto, más el verbo en infinitivo sin to, o sea, sin to walk, vamos a usar walk, sin agregarle to. Por ejemplo, she walk, ¿ok? She walk, más los complementos, she walk today, today es el complemento. Ella camina, ella camina hoy, ¿ok? She studies music, ella estudia música. She watch, she work hard. Ahora, ¿qué sucede con ese verbo, verdad, cuando lo usamos para crear el presente simple en forma afirmativa? Dice, en tercera persona del singular, o sea, con he, she, it, se le añade ese, es o y es al verbo. ¿Dónde se le añade eso al verbo? Al final. She works, she walks, she studies, she plays. Eso solamente pasa con he, she, it, ¿sí? Y aquí está, aquí les puse, tercera persona del singular. Como norma general, se agrega una S al verbo, works, plays, sings, cuando lo usamos con las terceras personas de singular, he, she, it, ¿ok? Se agrega S si el verbo termina en S, double S, SH, CH, o cuando usamos tercera persona. I watch, termina con qué, con CH, entonces le agrego S, she watches. I kiss, I kiss, termina con doble S, she, he kisses. I watch, termina con SH, she washes. I go, she goes. I do, she does, she does, does, así se va a escribir. Solamente con he, she, it, ¿ok? Si el verbo acaba en Y, se le agrega yes, I try, he tries, I study, she studies, I cry, she cries. Esto, chicos, lo tienen que leer y estudiar, ¿ok? Eso es así, ¿cómo te diré? Es como que estés enseñando a un extranjero a hablar español, ¿verdad? Hay ciertas reglas que tienen que aprender. Entonces, de eso se trata. Estas son unas reglitas que ustedes tienen que leer y estudiar muy bien. Luego, la tercera persona del singular, del presente simple en inglés, es uno de los temas más controvertidos de la lengua inglesa. Es uno de los fallos más habituales por parte de nosotros, los hispanohablantes. Por ello, les dejé 34 ejemplos de verbos en tercera persona del singular para que lo estudien y aprendan esta norma de manera correcta. Dominar la tercera persona del singular en inglés es un gran paso hacia adelante en nuestro aprendizaje del inglés. Y aquí está, aquí están todos los verbos que les dejé. Acuérdate, esto solamente funciona con he, she, it. Dice, en estos 34 ejemplos, verás cómo usar estos verbos con la tercera persona del singular. Cada vez que leas uno para que lo entiendas, deberás visualizarlo en tu mente de la siguiente forma. Cuando usas el verbo to be con he, she, it, tercera persona del singular, be se convierte en is. Por ejemplo, be, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, o aquello es. Believe, he believes, she believes, it believes. Do, el ejemplo que les decía, he does, she does, it does. ¿Por qué con os? Porque termina en o, aquí lo vimos, ¿sí? Se le agrega es cuando termina en o, ¿ok? Y aquí están todos los verbos, verás, les puse aquí 34 verbos. Esto es lo que tienen que estudiar a ustedes, ¿ok? Y entonces aquí, este ejercicio 4, madre mía, hubo gente que puso así cosas que cuando lo vi casi me voy detrás, en serio. Prey, praise, y termina con y, que hay que ponerle, termina con y, i, e, s, ¿ok? Era simple y sencillo, solamente tenías que checar las reglitas. Y aquí, tries, ¿ok? Mix, brushes, watches, studies, teach, hunts, surfs, goes, makes, kisses, does, works, cries, y así sucesivamente, ¿ok? Es tan fácil, chicos, con que lo vean, aquí está todo, y algunos a lo mejor estaban aquí, ¿eh? Y solamente tenías que poner el verbo, cómo se usa, aquí, véanlo. No me tenías que poner todo, solamente esto. Y si tenías más dudas, aquí puedes verlo, ¿ok? Es tan fácil, pero muchos de ustedes, pues, no lo leen o a lo mejor les da mucha pereza, yo qué sé. Y llegamos aquí a la forma negativa. Negativa. Para formar oración negativa, usamos la siguiente fórmula o esquema. Sujeto. El sujeto, que ya vimos que es, puede ser he, she, it, más la partícula don't o doesn't. ¿Cuándo vamos a usar doesn't? Cuando sea he, she, it. Doesn't solamente se usa con he, she, it. El infinitivo sin to, work, sing, ya lo sabemos, y sus complementos. Ahí está. Don't. Lo usamos con are you, we, they. ¿Ok? Verbo en infinitivo sin to, más los complementos. Y doesn't lo usamos con he, she, it. Aquí se los expliqué todo, así desmenuzadito. En la forma negativa, no se añade ese al verbo con la tercera persona. ¿Ok? Observa los ejemplos. They don't work. It doesn't work. Cuando es negativo, no se añade ninguna partícula al verbo. ¿Ok? El verbo se queda así, en infinitivo. Sin to. ¿Ok? He doesn't study, she doesn't play. Observa que el verbo, cuando se usa en la tercera persona, he, she, it, con las oraciones negativas, queda en infinitivo. Por lo tanto, no se le agrega ese. Ahora, ejercicio seis. Escribe don't y doesn't donde corresponda. She es tercera persona. ¿Qué vamos a usar? Doesn't. Doesn't. O sea, vamos a usar doesn't. Este, doesn't. He, doesn't. The computers. ¿Qué vamos a usar? Don't. Estamos hablando computers. Son varias computadoras. Don't. The computers don't work properly. The computer. Estamos hablando de una computadora. It. It doesn't. Computer. Es una sola. Es un objeto. ¿Con qué lo sustituimos? Con it. Entonces usamos doesn't. The computer doesn't have a good monitor. They. Doesn't have time to go to the movies. They. Usamos don't. We don't need help. The dog. The dog. Estamos hablando de un animal. ¿Con qué sustituimos el nombre? O sea, dog. Con it. Entonces usamos doesn't. ¿Ok? Acuérdate. He, she, it. Usamos doesn't. The dog doesn't run fast. Dogs. Dogs. Aquí estamos hablando en plural. ¿Con qué sustituimos dogs? Lo podemos sustituir con they. They. Don't. Run fast. Aquí usamos don't. The dogs don't run fast. I watch. I don't watch TV at home. I don't watch TV at home. Yo no miro televisión en casa. You. You don't have any Italian friends. You don't. Tú no tienes ningún amigo, ningún, ningún amigo italiano. He doesn't. He doesn't. He doesn't speak French, Spanish and Italian. Él no habla francés, español e italiano. He doesn't. ¿Ok? Él. Doesn't. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Y pasamos al último, a la última etapa de, de este, de esta semana. Interrogativa. Para formar una oración interrogativa usamos la siguiente fórmula o esquema. Do those. Do, hacer, those. Más el sujeto, más verbo en infinitivo, cinto y complementos. Do I watch TV? Do you speak Chinese? Do you need help? Do we work this weekend? They have many friends. Do they have many friends? ¿Ok? Eso es para I, you, you, we, they. Con he, she, it, ¿qué crees? Usamos those. Those he play football. Those she work well. Those it run fast. Those he play football. Él juega fútbol. Those she work well. Ella trabaja bien. Those it run fast. Eso corre rápido. ¿Ok? Entonces, para formar la oración interrogativa usamos do. Y dos. Con he, she, it. Con he, she, it usamos dos. Y con I, you, you, we, they usamos do. Y el ejercicio... Y el ejercicio... El ejercicio siete que fue el que no hicimos en la semana siete. Ahora sí, aquí lo vamos a hacer. En este ejercicio dice... She sends... En la forma afirmativa. She sends many messages with her mobile every day. She sends... Ahí le agregamos al verbo la S al final. Para formar el negativo... She doesn't... She doesn't send... She doesn't send... ¿Ok? Luego, la interrogativa... Doesn't she... Doesn't she... Me voy a ir más rápido porque ya... Me quedan pocos minutos para iniciar clase con sus otros compañeros. ¿Ok? Y luego aquí... I am go... I am go... O I go shopping. ¿Ok? Negativo, I'm not. Interrogativo, am I? ¿Ok? Am I? Am I go... Luego, she... She likes... Negativo... She doesn't like... Pregunta... Does she like... Does she like... ¿Ok? Muy bien, chicos. Con esto... Concluimos... El repaso... Y voy a proceder ahora... A ver, voy a... Detener la presentación... ¿Ok? Voy rápidamente a pasarles el lista. Muy bien... Vamos a ver... Primero, eh... Empiezo... Abra sus micrófonos, por favor... A... 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 Arceo... 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 Bautista Cupul... Becerra... Becerra... Castillo... Escovedo... Castillo... González... Chancho... Chancho... Presente... Very good... C... A... C... 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 Colorado... Corona... C... 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 Chávez... C... Flores Alonco García González García González Hernández Ávila Hernández Bermond Jair Javier Gutiérrez Javier Toribio López Aguilar Marroquín Mendoza García Mendoza Murrieta Pasco Salados Pat Jiménez Paul Domínguez Paul Domínguez Reyes Broca Rosales Francisco Rueda Pérez Rueda Pérez Rueda Pérez Martínez Tati Tati Javier Ok Javier Mario Zapadas Tati Cadillero Muy bien, pasamos al F. Abán Francisco. Arieta Abán. Berizcay Leiva. Camacho Verani. Te va a alcanzar todo. Sigue. Castro López. Chablé García. Champalma. Presente. Presente. Yo soy Champalma. Champalma. Muy bien. Jan Rodríguez. Vera Camila. Irma. Tulkinis. Muy bien. Escobrada Melánquez. Estudillo Zacarías. Nereya. Hernández tú. García Gutiérrez. Guir. Escobrada Melánquez. Hernández Cervasquivel. Jiménez Soberano. Sí. Jiménez Soberano. Muy bien. Muy bien. Jiménez Cervasquivel. López Canul. Martínez Hernández. Martínez. Mendoza Vásquez. Mendoza Arceo. Mendoza Arceo. Nahuatl. Ortiz. Parcero López. Martínez. Martínez Cárraga. Martínez. Presente. Mendoza Arceo. Pot Mendoza. Mendoza. Posadas Morales. Río Ceballos. Sánchez López. Simón Mo. Tec Encarnación. Teófilo Álvarez. Uctamayo. Huitz Cuyoc. Here. Chichar. Y se dice Huitz Cuyoc. Huitz Cuyoc. Muy bien. Saruat. Alejandro. Very good. Muy bien, chicos. Ok. Gracias por su asistencia. Muy bien. Nos vemos en la última clase. Mañana vamos a tener otra clase. Maestra, no dijo mi nombre. Izquierdo. Sí, sí dije tu nombre, pero... ¿Qué te puse? A ver. Faltó el mío, maestra. ¿Quién faltó? Faltó el mío. Yo. ¿Quién eres? Mira su nombre, chicos. ¿Quién faltó? Mi nombre no se escucha porque tiene mucho ruido. Ok. José Eduardo, ya te puse punto. ¿Quién más faltó? Palma. Ok. No sé. No salió mi nombre. Ok. ¿Quién más? ¿Quién dice que no salió mi nombre? ¿Quién es yo? Oscar, yo. Arieta Basto. Arieta Basto. Ok. ¿Quién más? Oscar. Yo no escuché mi nombre. ¿Quién es? Oscar. Becerra Domínguez. A ver. Becerra Domínguez. Ok. Becerra Domínguez. ¿Quién más? Yo no escuché mi nombre. ¿Quién es yo? Díganme su nombre. Me dicen yo no, pero no sé quién es. ¿Quién? Oscar. Ah, de Tec Internación. Tec, 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 tec. A ver. Ya está, Oscar. Listo. ¿Alguien más o ya estamos todos? O sea, no escuché mi nombre. ¿Quién es? Ángel González. Sí. A ver, Ángel González. ¿En qué grado estás, en qué grupo estás, E o F? E. Ángel González. Nombre completo, Ángel, porfa. Ángel Uriel Espinosa González. Ok. Listo. Ya todos. Ok. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana y gracias, gracias por su asistencia. Me tengo que ir ya. Bye, bye.